Vamos a recibir al gerente deportivo del Club Infantil de Barrio Ituzango, a Pablo Tello. En algún momento, hace mucho tiempo, hemos hablado con Pablo. Y la verdad que es un gusto, teníamos ganas de charlar con usted, Tello. Es un gusto recibirlo aquí en Radio Impacto, en el programa Futbolémico. Soy Nery Albornoz. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Nery. Un gusto. A ustedes, a los chicos. Lo mismo, lo mismo. Un gustazo recibirlo. Antes que nada, déjeme felicitarlo. El otro día veía las imágenes ahí de la tribuna visitante en el CIVI. Quedó muy lindo eso. ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, me escucho. Ahí está. Ahí lo recuperamos. Ahí lo recuperamos. Sí, sí, lo estoy escuchando ahora, Tello. ¿Usted me escucha a mí? Sí, sí, lo escucho viendo. La verdad es que pudimos terminar esa tribuna visitante, con una capacidad para 300 personas. Se puso en la baranda, todo falta darle el toque final, que la pintura es un gran ánimo de hace muchos años en la institución. Así que se logró con mucho sacrificio, pero se logró. Me imagino la felicidad de todos ahí, ¿no? No solamente de ustedes, dirigentes, hombres que están al frente, sino de la gente, ¿no? Del hincha, del vecino. Y la cosa acá se disfruta mucho, estos logros, estas obras que quedan en la institución. Quizás los dirigentes pasan, pero las obras, y un viejo dirigente sabe decir, siempre tiene que hacer cosas en cemento para que queden en el club. Y la verdad que sí, estoy muy contenta de la familia de Canarias, por ver su club cada día, de poquito, siempre para adelante y un poquito mejor. Cuando, esto me hace acordar al tema de, ustedes habían recibido en su momento de Boca, cuando Bebelo se va a Boca, de Talleres a Boca, un dinero por derecho de formación de parte del club ya en Eise, ¿no? Ese dinero, ¿también lo pudieron utilizar en obras para el club? Ese es el dinero que recibimos ahora hace un par de meses, Nery. Ah, bueno, bien. Le explico. Como el CIVI tiene parte en los, en la parte de los derechos económicos del jugador, hay una parte, una cláusula en esta ley que dice que si el club tiene parte de los derechos económicos, no puede reclamar la ley de formación. ¿No? Entonces tuvimos que hacer un acuerdo, un acuerdo con Boca Juniors, que viajé yo personalmente a Buenos Aires antes de la pandemia, en febrero del año pasado, de este año. Y, bueno, amablemente, esta dirigencia que conduce el club de la Ribera, pudimos arreglar y nos transfirieron esos recursos económicos que los pusimos ahí, en esa tribuna, en Banco del Suplente, y varias cosas más que estamos haciendo, no solamente eso. Hace, esta semana arrancamos con el frente del club, una secretaría nueva, poner el portón para poder cerrar el previo. Bueno, no me quiero imaginar entonces la cantidad de obras que podrían hacer si el TAS falla en favor de ustedes, ¿no? Digo, si pueden recibir el dinero que en definitiva ustedes están reclamándose tanto tiempo, si con este poquito han hecho tantas cosas para el club. Y un universo de posibilidades, como siempre lo digo, le comento, Nery, a usted y a toda su audiencia, sirve un club humilde de barrio de la Liga Cordobesa, pero trata de hacer las cosas bien, y lo que tratamos de hacer es, se hizo un convenio con la Facultad de Arquitectura de Córdoba, y están trabajando la gente de la facultad, son gente que estudia y que sabe mucho, para aprovechar cada metro que tiene el club. Tenemos reuniones todas las semanas, tenemos un proyecto para el día que, si Dios nos ayuda y el TAS resuelve a favor del CIVI, usar esos recursos económicos. ¿Y cómo lo ve, Tello? ¿Cree que el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, les dará la razón finalmente? Estamos muy confiados, Nery, estamos muy confiados, nuestro abogado ha trabajado muy bien, ha trabajado, ha reputado punto por punto, con documentación, con contratos originales, con las leyes estatutarias del fútbol argentino, con puntos de cuestiones de FIFA, el doctor Daniel Crespo y su estudio se especializan en esto, y no es más de decir que se ha hecho un gran trabajo, talleres tenía, creo que tiene hasta el último día de septiembre, el último día, bien de septiembre, para hacer su descargo, y después ahí esperaremos, no nos vamos a someter a lo que quiera ser talleres, no vamos a ir a una audiencia de conciliación con ellos, vamos a exigir que se cumpla el contrato de convenio hasta las últimas consecuencias. Esperemos que el TAS falle a favor del CIVI, estamos confiados con eso y lo defendemos de esa manera. El TAS, Matías Juez, lo saluda hoy al mediodía, ¿cómo le va? Dentro de este contexto de conflicto, hace unos días salió aquí Emetrio Farías, que contaba algunas situaciones sobre un problema que tiene la Liga hoy con talleres, y en ese contexto entiendo, digamos, lo que ustedes han pasado con el tema de Bebelo, pero desde que comenzó todo, y hasta ahora que están esperando ahí la resolución, y como dice usted, confiados, ¿cuáles son los puntos? ¿Qué es todo aquello que a ustedes, digamos, como club y a vos como representante o como camisa principal del club, les quedó para decir, y por ahí nunca se animaron, nunca lo pudieron decir sobre esta situación, hay algunas cuestiones, digamos, que quedaron sin hablar, sin contar? Las cuestiones que quedaron sin hablar fue de que, directamente le pongo nombre, al presidente de Italia, el señor Andrés Pazzi, nos subestimos, siempre nos fuimos maltratados por los abogados, siempre nos trataron de arreglar esto como si fuera una manera de una cuestión solidaria de club talleres hacia el CIVI, ellos miran un montón de cuestiones que no son ciertas, que primero el contrato no existía, que las firmas no eran válidas, que desconocían las cosas, yo les cuento que este contrato, este convenio que le recama el CIVI a talleres desde hace ya tres años, la primera cláusula, el presidente Andrés Pazzi, con su comisión directiva, la bonó, la bonó en el año 2015, a una comisión directiva anterior, la primera cláusula, que era una suma cercana a los 100 mil pesos, que es un monto, creo que por la entrada de fútbol, con eso se hizo todo el perimetral del frente del club, y después no quiso honrar el convenio, ustedes lo han escuchado, hasta hace declaraciones públicas, está enojado, ha tenido hasta cuestiones, declaraciones amenazantes, así de estos dirigentes de mi club, hablo en mi persona, que soy el que lleva esto al frente, y bueno, eso es lo que nos queda por decir, estas son cosas que, digamos, ensucian el fútbol, el fútbol nuestro, el fútbol de Córdoba, que lo hacemos con mucha... ¿Por qué dice amenazantes de Fassi? ¿A qué se refiere con palabras amenazantes? Porque no recuerdo por eso. En la última conferencia de prensa, el colega de usted, de Marcos Torrejón, le hace la pregunta esa, cuando le habla del Civi, cuando dice a Andrés Fassi, si nosotros no arreglamos con ellos, por lo que ellos nos quieren dar, no vamos a recibir un solo peso. Esto fue en un tono, ustedes la pueden ver, está en la página de ustedes, de la radio, está en la navegación del presidente, el tono que usa, un tono enojado, está este nombre. Bueno, nosotros siempre hemos sido, y somos, gente humilde del barrio, convertidos en dirigente hoy de fútbol, lo hacemos con mucha... también con mucha rave, y vamos a defenderlo esto de esa manera, ¿me entiendes? Hemos recibido cosas para contar, hemos recibido la solidaridad de muchísimos clubes, de Córdoba, clubes de otras ligas, del interior del país, que personalmente me han llamado, que han propuesto cosas para hacer, pero eso está bueno. Siempre yo digo que los dirigentes de los clubes chicos tienen que hacerse escuchar, hacer escuchar su voz, por hacer respetar sus contégenos a los clubes de formación, las leyes de los convenios, los contratos, no dejarse abasagar por los clubes grandes, porque si no siempre los clubes grandes van a ser más grandes, y los chiquitos van a ser más chiquitos. Sí. ¿Me entiendes? Y... Sí. ¿Y qué... qué opinas, o qué opinión tiene, debido a la buena relación, entiendo que tenés vos y tiene el club con Bebelo, ¿qué opina Bebelo de todo esto? ¿Qué opinó, qué dijo, qué contó, qué te contó Bebelo? Si en algún momento pudiste hablar del tema, me imagino. Lo vi un par de veces, ahora que estuvo con este tema de la pandemia, estuvo hasta unas horas antes de irse a Estados Unidos. Bebelo quiere ver a su club, a su club con todas las cosas que le hacen falta, y ver un club lindo, grande, con infraestructura, donde albergue a la gran cantidad de chicos y chicas, jóvenes del barrio, para que puedan desarrollar su disciplina deportiva. Ahora, yo lo entiendo a él y nunca, siempre se lo digo cada vez que me pregunto lo mismo, yo nunca lo pondría a él al medio que tome partido porque él es un jugador profesional y hoy le tocó la suerte de emigrar a otra liga, pero mañana puede tener que volver a talleres y como jugador está bien que él mantenga su punto. Internamente, él nos manifiesta y acompaña a nosotros de la manera que hemos defendido esto, por supuesto, pero creo que le funcionan y defendemos y lo queremos cuidar un poquito también. Particularmente, nos sorprendió cuando me metió Farias, contó el otro día de que había, bueno, muchos clubes que no querían jugar versus a talleres, jugar frente a talleres, de alguna manera siendo solidarios con ustedes. ¿Cómo lo tomaste esto? ¿Cómo tomas ese tema, digamos, particularmente que otros clubes no quieran jugar contra talleres? O sea, personalmente y toda la perspectiva del club del Civi, nos sentimos acompañados, acompañados por todos los clubes de la liga, los más grandes, los más chicos. La verdad, nos sorprendió, sorprendió de buena manera, pero siempre vamos a respetar y supongo, creemos que tenemos que respetar la institución, la casa madre que es la liga cordobesa y lo que nosotros más queremos siempre es que nuestros chicos puedan jugar, tanto en inferiores como en los distintos torneos que afrontamos como club y siempre tenemos pedido a los clubes que dejemos esto en manos de la justicia, en este caso la justicia deportiva y que sigamos cada club con sus cosas habituales, sí, invitamos a todos los clubes de la liga y a todos los clubes del interior, a los clubes de la liga del interior de Argentina de que respetar sus derechos. Esa va a ser la mejor manera de que puedan defender a la institución. Si esto puede cambiar... Sí, lo escucho. Sí, perdón, lo interrumpí, digo, ¿para cuándo esperan el fallo? ¿Ahora en octubre, noviembre, puede ser la fecha? Octubre, noviembre, nos ha dicho el autor que tiene que estar resolviendo el caso. ¿Sabe en cuánto dinero al final Boca lo terminó comprando a Bebelo o a Talleres? Todavía el abogado no puede saber, sabemos el 60% inicial que le vende, fue por la suma de los 450.000 dólares y después se lo vendió entre gallo y media noche a Boca el 40% de la ficha. Hay un compromiso, ahí está trabajando, el doctor Crespo tiene una reunión creo que con la dirigencia de Boca donde le van a mostrar cuánto vendió el 40% de la ficha. Pero bueno, nosotros estamos llevando el reclamo por esta primera parte, si nosotros conseguimos que el TAS tenga una resolución mejora de nosotros ya tendremos el laudo para reclamar el 40% restante. ¿Me entienden, Erick? Claro, claro, porque ustedes lo que reclaman, ustedes tienen el reclamo de los 800.000, 810.000 dólares, una cosa así del 60% cuando se vende la primera vez, pero claro, usted me está diciendo del 40% restante que es lo que no saben y bueno, por supuesto, amplían, estimo que amplían el reclamo también al porcentaje que le corresponde por ese dinero, ¿no? Es obvio. Claro, o sea, nosotros estamos reclamando en esta primera parte como lo dijo usted y además vamos a reclamar los intereses por los tres años que estamos esperando, los intereses y las costas de lo que nos salió todo esto, el indivisor ambiental y todo lo demás, ¿me entienden? Claro, porque la otra vez nosotros, por ejemplo, hablamos con Amial, con el presidente de Boca, le preguntamos y no quiso hablar de a cuánto lo habían vendido a Bebelo Reynoso y como usted dice, Talleres si bien ha dado detalles, pero claro, han sido como manera de canje, que no sé cómo decirlo, de porcentajes futbolistas, ¿no? El 30% de Pochettino, el 50% de Alejandro Maciel, lo que ya todos sabemos, pero el número preciso no está, por eso le preguntaba a usted, digo, por ahí lo tiene ustedes que están reclamando y que son parte interesada en esto, pero me dice que tampoco lo tiene, que en teoría se lo daría a Boca la semana que viene. Sí, esto yo, Nery, lo que le puedo decir es que el presidente de Talleres, el señor Andrés Falsi, implementó un sistema nuevo de pago en el Fútbol Argentino, que es el sistema de Truque, que vio, entonces cree que con el sistema de Truque no tiene que pagar lo que corresponde a las ligas, a la AFA, a los clubes, a los porcentajes de los jugadores, hay muchas cosas que se hacen en el ambiente del fútbol, que no le hacen bien al fútbol, yo le quiero hacer un pequeño comentario, nada más, le robo un minuto, con esta ida de Bebelo al Minnesota, tuve la posibilidad de hablar con un abogado de la liga de la MLS, usted sabe, Nery, que la MLS hay que sacarse el sombre, ¿no? Gente muy ordenada, muy ordenada, ellos en la cuestión económica, los clubes no pueden deber plata, no le pueden deber plata a los jugadores, no pueden deber plata a otras instituciones, no puede deber impuestos, nos llamamos para que nos mandáramos la documentación para poder cobrar ese pequeño porcentaje que tenemos de formación, de mecanismo de formación FIFA, ¿vio? La verdad que me dejó asombrado, es una liga que es nueva, pero muy ordenada, mucho para aprender. ¿Pero cree que en este caso, porque si lo saca y lo dice al aire, entiendo que de alguna manera lo está comparando con Fácil, ¿cree que Fácil no ha sido ordenado en esto? Y tener un club como como el Civi, tres años esperando para pagarle, yo creo que no ha sido ordenado. Decir una cosa en los medios y hacer otra cosa hacia adentro no es ser ordenado, esto es así. Y aquí nos descudamos en la religión y montones cuestiones que no vienen al caso, uno tiene que hablar con las cosas que hace, porque uno puede decir muchas cosas, pero tiene que ahorrarlo con lo que lo hace. Esa es la manera que puede cambiar el fútbol, las formas de hacer fútbol, las formas de formar jugadores, ese es mi pensamiento, mi humilde pensamiento de un dirigente de la liga de Coro de esa también, quiero que se tome de esa manera. Entiendo. En esta historia apareció hace unos días también argentino Peñarol pidiendo o iba a pedir a Estados Unidos porque bueno, apareció justamente un carnet de la liga que estuvo bebé los dos años jugando en Peñarol. Yo pude hablar justamente con los Allende. En esta historia conoce usted cómo fue? El primer fichaje de, o sea, el jugador fue de Emanuel Juga Bendisivi. Justo a la edad, cuando cuenta la formación, ese año estaba en Peñarol y tiene creo que un año o unos meses Peñarol para reclamar. Ah, bien. Hola. Sí, sí, lo estoy escuchando. El mecanismo de FIFA es un poco complejo el tema matemático, los años más chicos son menor porcentaje y los años más grandes de formación son los que se llevan más porcentaje. En este caso, el club que se va a llevar la mayor parte va a ser el club Talleres de Córdoba, se lo digo para que lo tengan en cuenta. Se lo lleva porque le corresponde, porque ellos fueron los que lo terminaron de formar a Bebel. Pablo, ha sido un gusto tenerlo aquí unos minutitos, hace rato queríamos charlar un rato con usted. Bueno, que sea lo mejor, por supuesto, siempre, que sea lo que tenga que ser, que se determine lo que es justo. Esto es por lo menos lo que ponderamos y reclamamos y deseamos desde aquí. Gracias por estos minutos, Pablo Tello. Bueno, le agradezco a usted, a Fútbol Emic, con el programa, a usted Neri, a Matías, le comento que ayer recibió un llamado del Club San Lorenzo de Almagro. Nosotros ya tenemos un jugador en San Lorenzo del año 2019, va a estar viajando seguramente cuando esta pandemia nos deje, un jugador infanto-juvenil del CIVI, se va a incorporar a las divisiones interiores de APA, del club de Bode. Nos deja muy contentos, un reconocimiento para mi cuerpo técnico, para todos los profes que trabajan en el CIVI, y no lo hacen por plata, porque plata no tenemos, pero lo hacen con mucha pasión y forman jugadores y creo que da su fruto. Ya tenemos el tercer chico que podemos colocar. Pablo, ¿no volverías a hacer convenios con talleres? Que ahora, bueno, en este caso se tiró San Lorenzo, digo, pero, ¿va a costar, digamos, el tema para después, para el futuro? Si las reglas son claras y el club está dispuesto a ser serios, seguramente, ellos vinieron de estos años, yo desde el año 2016 que estoy al frente del club, del CIVI, ellos vinieron varias veces a buscar jugadores y nosotros no volvemos a hacer nada hasta que no terminemos con esto. Hoy, entrenando en la primera, entrenando en el plantel profesional que si jugar, si algún día vuelve el fútbol profesional, se van a llevar una sorpresa, van a ver que hay varios jugadores que han sido formados en la Tictusa. ¿Quién es el chico que va a saber eso? ¿Quién es el pibe? Es un chico 2005, no quiero dar el nombre porque no quiero crear una falsa expectativa dentro de la comunidad mía, de los chicos. Bueno, no sea problema. ¿Qué posición? Centro delantero. Ajá, bueno. Y ha sido pretendido por talleres, lo vino a buscar hace un año, lo vino a buscar de grano el año pasado. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que las condiciones de nosotros por ahí no es una cuestión económica lo que busca Moneri. Por ahí tenemos un chico que tenemos que buscar es una cuestión socioambiental de salvarlo al chico, ¿me entiendes? Lo que yo le pedí era, yo necesitaba que al chico se lo llevaran, lo tuvieran en una pensión, que lo contuvieran, pero que tuvieran donde dormir, donde alimentarse, que lo mandaran a la escuela y que también lo formaran como jugador. No pedimos plata. Pero Bairano tiene, Pablo, disculpa que te corte, pero Bairano tiene una hermosa pensión y todo. Y estuvo entrenando en Bairano, pero no me le dieron la pensión al chico. Y yo al chico lo tengo en la calle ahora. Entonces, llama San Lorenzo y me dice, yo ya tengo un chico allá, ya sé lo que es un club profesional de Buenos Aires. Los atienden a los pibes en un hotel, para ellos es estar en un hotel de cinco estrellas. Entonces, ayer me llamaron y le digo, si me van a dar todo lo que le dan a Iván, duelo por ser agarrado. Personalmente, lo voy a llevar yo al chico de Buenos Aires. Lo van a mandar a la escuela, vive muy bien, tienen médicos, psicólogos, bueno, ustedes saben lo que es un club profesional. La verdad que le deseamos lo mejor y que Dios lo toque con la barata mágica. Pablo, gracias de nuevo por su tiempo. Le envío un abrazo. Saludos y buen programa, muchachos. Gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.